Pues sí, esto no es como que vaya a agregarle algo a tu vida, pero en estos días vi un cortometraje animado que básicamente trata de tetas. Y debo decir que la verdad es un cortometraje de buen humor y mucha creatividad, así que si quieres verlo antes de que te lo spoilee aquí mismo, el link está en el comentario fijado de este video. Así que bueno, te lo resumo. Todo empieza en lo que parece ser un templo en lo alto de una montaña, y en este templo, dedicado a la bella figura femenina, existe una piedra mágica en forma de tetas. Y es esta piedra mágica lo que atrae a nuestras dos protagonistas. Una de ellas quiere usar el poder de la piedra para tener pechos más grandes, y la otra por el contrario quiere pechos más pequeños. O visto de otra forma y dicho en otras palabras, una de ellas quería verse más atractiva, mientras que la otra quería básicamente poder caminar. Sabes, cosas de salud que su espalda le agradecería un montón. Pero en fin, el punto es que estas chicas se encuentran en el templo y empiezan a luchar por la piedra mágica. En eso, podemos ver como los pechos de cada una crecen y disminuyen durante la pelea. Hasta que la piedra se rompe en dos y cada una se queda con un pedazo. El problema es que como la piedra está rota, también lo están sus poderes. Y pues, esto hace que la situación empiece a salirse de proporción. Al final del cuento, ambas deciden renunciar a sus partes de la piedra y la regresan a su forma original. Una de las chicas termina reuniéndose con las dos grandes amigas que había perdido, y la otra se siente muy aliviada de no tener ese gran peso en su pecho. Y como toda buena historia, no solamente terminó con el amor de la amistad, sino que, en definitiva, no faltaron las t- En infinito. Si llegaste hasta acá, primero quiero que sepas que tú, mi estimado, eres legendario. Y segundo, pues, gracias por ver y nos vemos en la próxima. Chao.